La historia sencilla 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 En la luna mía En la luna mía Oye, en el medio de la ciudad En la luna mía Oye, en el medio de la ciudad En la luna mía En el medio de la ciudad En la luna mía En todo el agua En el medio de la ciudad En la luna mía En la luna mía Ahora viene a tocar En la luna mía En la luna mía En la luna mía En la luna mía En el medio de la ciudad En la luna mía En la luna mía En la luna mía En la luna mía a celebrar la alegría. Como nosotros, lleno de agua, cada noche vino a buscar la alegría. Aunque cuando llegue a casa, no me pueda bañar como ya vía. ¡Gracias! Esta nena tan bonita es la nena mía.